Cienfuegos, una ciudad de mar, historia y arte, presume de su coliseo mayor, el teatro Tomás Terry. Declarado Monumento Nacional, reina en el Parque José Martí desde 1890 como fiel exponente del neoclasicismo que distingue el casco histórico de la urbe, patrimonio cultural de la humanidad. Tradición y modernidad distinguen al inmueble. Su fachada principal exhibe tres mosaicos, influencia del arte bizantino, alegóricos a la musa de la tragedia, la comedia y la música. El teatro Tomás Terry preserva imagen, espacio y funcionalidad original. Escenario ideal para disfrutar de lo más auténtico de la cultura cubana, lo mejor del arte local, nacional e internacional. En su escenario y durante todas las épocas se han presentado relevantes figuras como Enrico Caruso, Sara Bernal, Bola de Nieve, Rita Montaner, Jorge Negrete, Alicia Alonso, Rosita Fornés, Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, compañías como el Ballet Nacional de Cuba, Liz Alfonso Dance, Danza Contemporánea de Cuba. Situado en los altos del teatro se encuentra la Sala Ateneo Armando Suárez del Villar, un espacio para todas las manifestaciones, espectáculos alternativos de pequeño formato y talleres de ballet, danzas españolas y flamenco, dirigidos fundamentalmente a la comunidad. En uno de los laterales, el Café Teatro Tomás Terry destaca en la cartelera con presentaciones de peñas musicales, danza, lecturas de poesía, presentaciones de libros. El Teatro Tomás Terry, gestor de la cultura y el patrimonio, propicia además de las presentaciones en sus diferentes espacios, recorridos patrimoniales, alquiler de su sala principal, del Ateneo y del Café Terry para eventos, exposiciones, ensayos, cursos, filmaciones y actividades diversas. Dentro de sus eventos principales se encuentran el Festival del Monólogo Latinoamericano y Premio Terry, el evento de investigación teatral El Apuntador, el Festival de Música Alternativa Ciudad del Mar, que promueve cada año lo más genuino de la música cubana e internacional, teniendo al Terry como organizador y sede principal, además de la temporada de la danza y el mayo teatral. El Teatro Tomás Terry es considerado una joya arquitectónica y el símbolo cultural de la ciudad de Cienfuegos. El Teatro Tomás Terry es considerado una joya arquitectónica y el patrimonio, 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 el patrimonio Gracias.